¿Qué tal? Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos. Ahora sí, estamos de vuelta con el reporte completo, más completo del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien todas sus actividades. En este jueves ya se acerca el fin de semana y se acerca un nuevo frente frío. Le adelanto de una vez que será un débil frente frío y de corta duración. Vendrá un ligero descenso en la temperatura y condiciones de nubosidad. De momento la temperatura está marcando los 12 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento en calma, la humedad reportando el 77% y la presión atmosférica en 1014 milibares. Demos un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer las distintas temperaturas. Hay valores de 10 grados en Apodaca, 11 en García, al igual que en Escobedo también se reportan los 11 grados y en Juárez, Nuevo León. Y ya nos vamos con 12 grados para San Pedro, Cadereyta, Santiago, San Nicolás, Guadalupe, Monterrey y 13 grados en Santa Catarina. Para el transcurso de esta jornada se pronostica escasa nubosidad. No hay posibilidad de precipitación para el día de hoy. La temperatura máxima se estima llega a los 24 grados. Hoy sube un poquito más la temperatura y por la noche el valor descenderá a los 18. El día de mañana, hoy por la tarde noche, estará ingresando este frente frío, que es el 33 de la temporada. Estará ingresando por los estados del norte y noreste del territorio nacional. Ya para mañana comienza a hacer efecto acá en Monterrey, porque tendremos un cielo nublado. La posibilidad de lluvia de un 15% para mañana, mínima de 13 y máxima de 19. El sábado aumenta el pronóstico de lluvia de un 40 hasta un 50% durante el mediodía y por la tarde noche. La temperatura mínima en 13 grados y la máxima llegando a los 18. Domingo, lunes y martes podemos ver cómo ya se alejan por completo los efectos del frente frío número 33. Sale el sol y esto provoca que rápidamente suba la temperatura. Tendremos máximas de 25 y 26 grados y mínimas de 13 y 14 grados Celsius. A continuación le muestro en la imagen de radar cómo este frente frío, el número 33, débil y de corta duración, ingresa esta tarde noche por los estados del norte y noreste, avanza sobre el noreste hacia el oriente mexicano. A su paso provocará la condición de cielo nublada, la posibilidad de precipitación para estados del noreste, parte del litoral del Golfo de México, acá en el oriente y en el sureste mexicano. Hay condiciones de nubosidad y lluvia para los siguientes días, ha provocado por los efectos de este frente frío, en combinación con un canal de baja presión extendido desde el noreste hasta el sureste mexicano que refuerza el flujo de humedad proveniente del Golfo de México. Además, por supuesto, la masa aire frío que lo acompaña provocará este ligero descenso en la temperatura para el día de mañana viernes y para el sábado, al menos acá en la Sultana del Norte. Nos vamos ahora a conocer mínimas y máximas. En Tijuana, 8 la mínima, máxima en 20 grados. En Hermosillo alcanzamos los 26 hoy por la tarde, al igual que en Mazatlán. Cielos completamente despejados en todas las ciudades que conforman el noroeste del territorio mexicano. Ahora nos vamos hacia el centro, oriente y occidente. Acá en estos sectores tendremos escasa nubosidad, la temperatura máxima para Guadalajara llegando a 22, en la Ciudad de México con 20 grados, Oaxaca con 27 grados, Veracruz con 25. Para la península de Yucatán, también condiciones despejadas sin posibilidad de lluvia y valores máximos de 25 hasta 32 grados. Al noreste del territorio nacional podemos ver algo de nubosidad registrándose para hoy en Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 48 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia mañana, mañana viernes 24 de enero a Luna 9. Esto ocurrirá a las 15 horas con 42 minutos. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante. Muy buenos días.